Música Estos son 250 gramos de totopos Este, aproximadamente 20 tortillas Si ustedes no saben como hacer estos totopos Tengo otro video, el primer video que les hice de chilaquiles Que se llama chilaquiles rojos Ahí les enseño como hacerlos Y aquí les voy a dejar el link para que entren Pero yo creo que ya saben hacer ustedes estos totopos También tenemos aquí 3 tomates rojos 3 chiles jalapeño Un poquito de mantequilla o margarina 150 gramos de carne cocida y deshebrada 100 gramos de queso chihuahua Un poquito de crema de leche Aquí yo ya puse agua a hervir en un recipiente Está a punto de hervir Y aquí voy a colocar los chiles Voy a esperar a que hierva Y que hierva por lo menos 3 minutos Ya que tienen 3 minutos los chiles hirviendo Vamos a poner los tomates Y vamos a dejar que hiervan 2 minutos más Ya que tienen 2 minutos hirviendo los tomates Vamos a apagar el fuego Y esperamos a que se enfríe un poquito Para poder licuar Ya que están fríos los chiles y los tomates Los puse en la licuadora Y aquí voy a poner los dientes de ajo También voy a poner el trozo de cebolla Voy a poner un puñito de sal Y voy a ponerle un poco de pimienta Ahora vamos a licuar No vamos a poner agua a la salsa Este se licuó nada más con el puro jugo de los tomates Pero como la salsa me parece que está muy descolorida Yo le voy a poner una ratita de puré Es una ratita de puré para que le dé más color rojo a la salsa Porque se me hace como muy descolorido A veces con los tomates no tienen mucho color Cuando ponemos tomates bien rojitos Y que nos queda bien roja la salsa No hay necesidad de poner puré Ahora sí ya nos quedó más rojita la salsa Y vamos a preparar los chilaquiles Aquí ya preparé la salsa También ya rayé el queso chihuahua Se le puse mantequilla a un refractario Y aquí vamos a empezar ya la preparación Vamos a poner primero una capa de totopos Vamos a ponerle un poquito de carne Ahora vamos a ponerle un poquito de carne Y vamos a ponerle un poquito de carne Ahora vamos a poner otra capa de potopos Vamos a poner otra capita de carne Vamos a ponerle un poco más de salsa Y así vamos a continuar hasta terminar todos los ingredientes Ya que terminamos de poner todos los ingredientes Vamos a meter al horno de microondas por 5 minutos O hasta que gratine el queso Así es como nos quedan los chilaquiles con carne en el microondas La crema la dejamos para el final Porque la vamos a poner en la mesa Y cada quien la va a poner en su plato a su gusto Espero que te haya gustado este video Y yo te espero en mi próximo video tips ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!